Esta vez fue nuevamente el izquierdo y el centro que tenía como destinatario a Rodrigo Sánchez, no cayó en la cabeza del 9. La jugaron rápido, viene el centro, quiere descabeza, mete ese limba, Sánchez, gol! Gol! Pérez, gol! De atrás del marrón, Pérez, de cabeza, la metió adentro Celín. La tiene el 10, la tiene Ceballos, la deja en Salazar, Salazar para Maldonado, Maldonado el centro atrás, Sánchez, gol! 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 Gol del marrón de atrás, una jugada bárbara, una definición espectacular. Y por eso otra vez, pelota detenida para Atlas. Ceballos y Pérez, la jugaron corta, está preparado el movimiento, la tiene Pérez, Pérez, gol! 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 Gol de atrás, terrible, golazo, del 7 de Pérez, del topo Chillo, le está haciendo no solamente olor en el festejo, sino en la pegada. Pérez a Román, la colgó de... Viene buscando Rogoski, Sánchez de León, la pide Rogoski, va para Sánchez de León, ahora para Rogoski, mira el arco, viene el descuento, está a gol! 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 Reskin! Gol! De Midland, que vuelve al partido, 20 minutos. Sabe que le queda tiempo todavía. Como con desprecio, Martínez, suelta para Falabella, la tiene el 6, se adelanta Falabella, mete Díaz, ganó bien, huye bien de Midland, le pega al arco. Gol! Molina! Gol! Gol! De Midland, necesitaba un empleo a la visita, y ahora el funebre... Y ahora el funebre... ... ...